¿Cómo le va? ¡Hola! Mucho gusto, Paquín. ¿Cómo estás? Mire, güey, consultale acá. Vamos a hacer acá un pavimento, que vas a tener vereda, vas a tener cloaca. ¿Saben de la intervención que va a haber acá en el barrio de lo que vamos a hacer? ¿Qué les parece? Contento. ¿Sí? Al fin, ¿no? Tienen un emprendimiento de productos sueltos. ¿Cómo te va? Con calle te va a ir mejor, ¿o no? Ya va a tener un negocio en la calle. Bien armado. Vamos a volver y te vamos a saludar. Con toda la vivirera. Que va a haber una intervención grande acá en el barrio y que lo vamos a transformar. Vamos a traer pavimento, vamos a traer vereda, cordón, puneta, cloacas, dominación, plazas. ¡Ruby, lo que vamos a hacer! ¡Gracias!